Viviana Michelle Ramos Seguan, de 17 años de edad, se encuentra desaparecida desde el pasado sábado por la madrugada, lo que ha llevado a su familia a entrar en desesperación para ubicarla. Por eso, hoy en la mañana acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer una denuncia por su desaparición. Desde amaneciendo a domingo, sábado, o sea, 3 de la mañana, no sabemos dónde está, no tenemos ni idea, ni idea de dónde puede estar. No entendemos el motivo por el cual se fue, ni nada. Oye, me platicabas fuera de cámara que tienen ustedes, pues un poquito de investigación de dónde podría estar. Cuéntame, ¿qué es lo que han hecho para tratar de ubicarla y qué es lo que se han enterado? Pues hemos preguntado en toda la colonia. Muchos nos dicen que está con un vecino que se llama Marino. Hay unos chavitos que nos dijeron que la vieron discutir con ese marino, que la vieron que está con ella. De hecho, mi primo me hizo una videollamada diciendo que se comunicó con ella anoche y que le dijo que está con Marino. Marino es un vecino que vive a la vuelta de mi casa, en frente del parque. María Rosario Iguán, madre de la menor, no pudo dar entrevistas porque se encontraba interponiendo su denuncia. Sin embargo, Jessica Ramos, hermana de Viviana, aseguró que entre su investigación sospechan de uno de sus vecinos, el cual ya es investigado por las autoridades por la desaparición de la joven. La familia relató que fue en la madrugada del sábado cuando presuntamente la muchacha salió de su casa. Sin embargo, eso serán las autoridades que lo esclarezcan. La familia solicita información de ustedes, los ciudadanos. Si llegan a saber de Viviana a Michelle Ramos Iguán, de 17 años de edad, puede comunicarse con su familia al número telefónico 9999-904895. Sin embargo, Viviana sería la tercera mujer desaparecida en Mérida. La primera sería Cecilia, una mujer de 37 años de edad, madre de dos hijos y quien vive en Mérida. Sus familiares intentan ubicarla desde el pasado jueves 25 por la noche. El número telefónico de su familia para que usted se ponga en contacto con ella de llegar a verla es 9993-888874. También se encuentra el caso de la joven Erika, de 24 años de edad, del municipio de Jují, quien se desconoce de su paradero. Su familia puso a disposición el número telefónico 9994-550472. Si usted llegara a ver a una de estas jóvenes, puede comunicarse a esos números de teléfono. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ya se encuentra investigando. Imágenes Miguel Martín, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur.